América, Pumas y Cruz Azul van por el fichaje de Julián Quiñones Julián Quiñones es uno de los hombres de moda dentro de la Liga MX Desde su primer título con el Atlas, el colombiano con opciones de incluso sumar a la selección mexicana ha demostrado ser un jugador con un nivel deportivo por encima de la media en México Julián no solo tiene una naturaleza con el gol motivo por el cual este semestre suma 10 goles siendo su líder de goleo además de eso cuenta con mucha personalidad y su potencia física lo hace siempre y sujeto incómodo para los defensas rivales con mucho esfuerzo el Atlas logró retenerlo dentro de la plantilla al menos 6 meses más pues el jugador anteriormente fue sondeado por Tigres, Monterrey y América además de algunos equipos dentro de Europa pero todo indica que de cara al siguiente torneo el delantero de nueva cuenta está firmando una temporada increíble a pesar de que el equipo no va muy bien y tres equipos poderosos de la capital del país van por su fichaje de acuerdo con información de imagen TV América Cruz Azul y Pumas tienen en la lista de deseos a Julián Quiñones y los tres equipos saben que el conjunto rojinegro espera entre 9 y 15 millones de dólares por la venta de su estrella para muchos el mejor jugador dentro de la Liga MX de acuerdo al sitio especializado en traspasos Julián Quiñones tiene un valor en el mercado de 6 millones de euros en la actual temporada de la Liga MX de 15 partidos posibles ha disputado 15 tiene 10 goles y cuenta con una asistencia de dos tarjetas amarillas lo que nos equivale a un 100% en la cuota del 11 inicial 100% de minutos jugados y 45% en participaciones de gol mientras que la CONCACAF Liga de campeones de cuatro partidos posibles ha disputado tres tiene tres goles una asistencia y una tarjeta amarilla lo que nos equivale a un 75% en la cuota del 11 inicial 75% de minutos jugados y 57% en participaciones de gol en toda su trayectoria Julián Quiñones sólo ha jugado para equipos mexicanos siendo ellos con los tigres sub 20 venados de yucatán lobos buab tigres y el atlas lo que nos equivale a un total de 199 partidos jugados 68 goles anotados 20 asistencias 28 tarjetas amarillas sobre tres tarjetas rojas lo que nos equivale a un total de 14 mil 182 minutos jugados ah